Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? En momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi penal Pero mis ojos se mueren sin mirar los puños Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Te agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Sin tus caricias han de ser mías de nadie más Aunque te amo con locura, ya, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reca de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Gracias!